¿Quieres una salsa Vitanova para tus espaguetis? ¿Tienes un negocio? ¿Quieres utilizar la salsa Vitanova y toda la que compras por ahí envasada la salsa industrial no te gusta? ¿No le gustan a tus clientes? Llámanos aquí a Pizzeria La Casona 786-778-0782 Haga sus pedidos de salsa Vitanova Búsquennos en Google, búsquennos aquí en TikTok, en Instagram Ahí pueden ver lo que hacemos Esta es la mejor salsa Vitanova que tu dinero pueda comprar Y solamente estoy repitiendo las opiniones de los clientes que ya han tenido la dicha de comprar aquí con nosotros Una salsa espectacular En opinión de ellos Y la mía propia obviamente Acaba de hacer así que vengan Y llévense la mejor salsa Vitanova de estilo cubano Que tu dinero puede comprar Se lleva la salsa Vitanova Y va a sentir ese sabor cubano Que quizás hace muchos años que usted no lo siente En una verdadera y real salsa Vitanova Espectacular muchachos Llámenos aquí al 786-778-0782 Pizzeria La Casona La casa de la auténtica pizza cubana en el sur de la Florida Bendiciones a todos Los esperamos La casa de la auténtica pizza cubana en el sur de la Florida